Una nueva víctima que se suma a una larga lista. Mohsen Farizadeh es el quinto científico nuclear iraní asesinado en 10 años. Todos han muerto en ataques similares, tiroteos o coches bomba. El renombrado físico Masoud Ali Mohamadi, profesor de la Universidad de Teherán, muere en la explosión de una motocicleta bomba frente a su casa. Once meses después, Majid Sariari, un actor clave en el programa nuclear, muere en un ataque bomba. Mahmoud Ahmadinejad, entonces presidente iraní, acusa a Israel y a los gobiernos occidentales de estar detrás de estos ataques. Washington y Tel Aviv niegan su participación. Dos asesinatos más tuvieron lugar en los años siguientes, así como intentos fallidos, hasta el acuerdo nuclear iraní de 2015. En 2018, el año en que Donald Trump anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, los servicios de inteligencia israelíes confiscan miles de documentos secretos sobre el desarrollo nuclear iraní. Para el primer ministro Benjamín Netanyahu, esto es una prueba de que Irán busca adquirir armas nucleares. Dice que Mohsen Farizadeh es el cerebro de este plan. Una parte clave del plan era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo. Así lo expresó el doctor Mohsen Farizadeh, jefe del proyecto iraní Ahmad. Recuerden ese nombre, Farizadeh. El asesinato podría exacerbar las tensiones regionales en un momento en que Estados Unidos se encuentra en plena transición presidencial. Donald Trump sigue siendo el jefe del ejército estadounidense hasta el 20 de enero. Según el diario The New York Times, a principios de este mes, Trump consideró atacar un centro nuclear iraní.